¡Hey chicos! ¿Qué pasa? Soy Iron Kerrigan y hoy os quiero felicitar la Navidad a todos. Hoy día que grabo es 26, si no me equivoco, de diciembre de 2019. Y no sé si en jubil es 27 o en fin. Hoy es el día 26. Si no me equivoco, es el día 26. Bueno, hoy os quiero hablar sobre una serie. No voy a analizar la serie con ciencia básicamente porque no puedo. Por lo que os voy a comentar ahora. Bueno, estoy intentando aprender japonés poco a poco y básicamente la veo para hacer ruido. No voy a dar razón. Se llama San Gatsun no Leon o en español El León de Marzo. Por favor, si alguien sabe si está doblada al latino o está doblada al inglés no me sirve. Tiene que ser latino o castellano. Castellano no está. Pues no me queda en español latino. Si alguien sabe si está doblada al español latino o algo, por favor decídmelo porque quiero ver la serie. Yo digo esto porque, por lo que yo sé, en Netflix está en alguien en inglés, que me niego a escuchar un ánimo en inglés, tengo mis manías, y en japonés. Subtitulado, como he dicho, entiendo palabras, alguna frase, pero no entiendo japonés como para ver un ánimo completo. Y menos este. Porque salto aquí, salto allá, pasado, presente, futuro, el chico habla en voz de no. Y no consigo entender los diálogos. Y por tanto, no puedo ver la serie. Y dice, bueno, hay subtítulos. Hombre, alguna frase puntual o alguna cosa puntual, puedo parar y leer los subtítulos. Mi tele es bastante grande. Pero... Es que hay un pequeño problema. No puedo leer los subtítulos. Sí. Esa es la razón por la que solamente voy a hablar en este canal de animes cinturados al castellano. O como mucho como va a ser el plich al latino. ¿Veis? ¿Veis? Es una de las pocas series que he visto en japonés. Y aunque no he entendido exactamente los diálogos, pero bueno, se entiende más o menos. He visto que he visto dos episodios tantas veces que ya uno para verlo. Dos, para poder leer los subtítulos. Y tres, para poder ver el episodio sabiendo lo que está pasando. Vale, no me lío todos los diálogos sobre lo que he conseguido lo importante. Porque, bueno... Porque, bueno... Mi caso es ese. Entonces... Realmente... Tampoco es que estés haciendo este vídeo solamente para quejarme, que sí. Me estoy quejando... Ávidamente. Y como yo, hay mucha gente en España que no puede leer los subtítulos. Bueno, en España... Y lo que no es España... A ver, entenderme... Habla gente que habla inglés... Bueno, he dicho que estaba... Traducido al inglés. Vale, es un mal ejemplo. El... Habrá muchísimos latinos por ahí. Como yo. Soy de España. Pero el caso es el mismo. Que, por la razón que sea, no saben japonés. Y no pueden físicamente leer los subtítulos. Veinte minutos de estar. Paro. Leo. Me levanto. Paro. Leo. Me levanto. Así que... Lo que más me gustaría en este mundo es que hayan doblado el castellano de esta serie. No creo que eso se dé. No por ahora. Creo que es del 2017. Hace dos años. No creo que... No sé si tiene tanta... Creo que es fanaticada o algo así. Como para plantearse, desembolsar tanta pasta. Y hacer un doblaje. Y hacer un doblaje. Aunque llevarían. Porque los doblados españoles... Son de otro planeta. Son... Buenísimos. Así que, bueno. Básicamente quería comentar este... Este hecho de que, bueno, yo no puedo leer los subtítulos. Y no sé japonés suficiente como para verlo. Y por más que quiera leer en la Wikipedia, los resúmenes de los episodios... Es que no es lo mismo. Bueno. Pues... Solamente quería contar... Esto. Que da igual porque tampoco puedo leer el manga ni en papel ni en digital. Que si me dirías, pues... Aprovecha que tú eres muy grande y tenés el manga... En el ordenador. ¿No? Lo puedes ampliar todo lo que quieras. Puedes leer el dibujo y leer lo que pone. Tampoco. Así que... Bueno, lo he dicho. Si alguien sabe... Que esta serie está doblada en algún sitio... Pues... Me lo decís. Y si no... Solamente quiero contar... Este problema que tengo. Que seguramente hay mucha, mucha gente... A la que le pasa lo mismo. Este canal lo empecé para gente con problemas de visión. Bien. Pues hablemos de gente con problemas de visión. Por ejemplo, este. Y así como a León de Marzo... Hay un montón de series... Que quiero ver. God Years, por ejemplo. No sé si está doblado en latino... O no. Y ya que estamos... Quejándonos... Entre comillas... Me encanta ver... Animes que saldrán en Netflix... En 2019... Bla, bla, bla. Sí. Esos vídeos... Son muy importantes para mí. Me gustan. Por eso empecé yo al canal. Pero... No hay nadie que se dedique a comentar estos animes que salen en España. En temporada de 2019... Invierno 2020. En España. En España. ¿Cuáles están? No lo sé. Porque... Yo no... No tengo tiempo... Para venderme en 20.000 foros... Hacer un vídeo el día... Otro dinero... Y decir... Estos son los animes que salen en España... Porque... No sé... No sé... No sé cómo lo hacen... Pero yo no puedo. Así que... Nada más. Quería contar... Esto... Y... Bueno... Muchas felicidades a todos por la Navidad. Quiero que sepáis que estoy trabajando... En un cover de... Balto... Balto 2... La canción que canta... Llena a los cachorros... Entiendo que llena... La madre... A los cachorros... Cuando se están... Los niños los adoptan... Pobre Lu... Que... Por ser un lobo... La gente no la quiere... Bien... Pues yo sí... Me la quedo... Tengo en mente ese cover... Tengo en mente el cover de Pokémon... Pero... Necesito... Que mi músico de confianza esté disponible... A partir de Navidad lo está... Y puedo trabajar con él... Que mi... Esa persona no tiene todo el tiempo del mundo... Entonces... No le puedo pedir que esté aquí... Que tiene que trabajar... Y tal... Bueno... Es mi padre... No tengo a nadie más... Así que... Ya que será yo... Pero por ahora... No tengo a nadie a quien... En pedirle... Que me haga la música de un cover... Porque no... También le estoy... Acabando... Los vídeos de... Abominable... La crítica de Abominable... Y... Tengo que hacer... También... Que tengo problemas... Porque no tengo cámara... Al hombro... Que me pueda grabar... Con la Switch... Y que me grabe la pantalla... Y tal... Por detrás... Ehm... Un vídeo de... Atajos... Comandos... Botones... De la Nintendo Switch... De... Pokémon Escudo y Espada... Que... Lo he prometido... En el anterior vídeo... Ya... Lo prometí... Y tengo... Intención de hacerlo... Así que... Por favor... Sé... Un poco comprensivos... Y... Muchas gracias por todo... Y... Por último... Quería comentar... Que... Ehm... Mi... Situción familiar... Se ha resuelto... De un modo inesperado... Pero se ha resuelto... Y ahora tendré tiempo... Para... Ahora en Navidades... Para coser... El nombre... Iron Kerrigan... En la gorra de Pokémon... Y hacer el sorteo... Que... Lo dejaremos para dinero... Por... Por el tema de... De que ahora... El... El correo... Se está... Colapsado... Y creo que se irá así... Hasta el 6 de Enero... ¿Vale? Pero... Prometo... En serio... Que el mismísimo 6 de Enero... Aquí... Haré un directo... Para... Decir... Quién... Es... El afortunado... Ganador... De la gorra de Pokémon... Así que... Así que... Así que... Lo dejamos aquí por hoy... Y... Bueno... Hasta... Para... Un próximo video... ¿Vale? Que será... Muy pronto... Espero... Soy... Iron... Soy... Iron... Kerryon... Vuestra youtuber favorita... Ja... Ja... Ja...